Ahora, muchas gracias, buenas tardes, nosotros continuamos en esta cobertura especial en el operativo Semana Santa Global 2023 para saber todo lo que pasa y ahí estamos precisamente en la comunidad del cercado perteneciente al distrito municipal de San Francisco Vicentillo y vamos a conversar con el responsable de uno de los eventos más trascendentales e importantes que se celebran en la región este de la República Dominicana diría yo que del país, el festival deportivo Semana Santa Alto Mayor Vicentillo 2023 el ex senador Rubén Darío Cruz, Rubén Tollota, bienvenido a esta transmisión especial a través del operativo Semana Santa Global 2023 Muchas gracias a ustedes por venir a cubrir las incidencias de este evento, por la cobertura que nos brindan cada año y por interesarse en lo que está aconteciendo aquí en el festival deportivo a mayor vicentillo 2023 Senador, ¿cuántas disciplinas han estado participando en esta Semana Santa? Bueno, producto a partir de la crisis del COVID y la situación económica de 10 disciplinas que tenía el festival deportivo estamos desarrollando cuatro, no cinco porque el baloncesto por reparación del polideportivo esto del vikingo muy negro, no se pudo montar este año, voleibol, softball, billar y dominó que justamente ahora se está desarrollando Senador, no podemos pasar por alto de una situación Estamos en Rancho Doña Cayita, un lugar exclusivo y que debemos destacar esta parte es un evento que de manera tradicional se celebra y que hay muchos premios la juventud se involucra en muchas instituciones por la magnitud, la importancia que reviste este evento bueno pues, se convierten o se han convertido en patrocinadores ¿Qué fue lo que ocurrió Senador? Tenemos informaciones de que un oficial de la policía intentó irrumpir acá las instalaciones de Rancho Doña Cayita ¿Y qué fue lo que realmente pasó Senador? Bueno, lo primero que nosotros somos muy respetuosos de las normas y de las leyes Este evento nació en la playa de Miches y estamos celebrando la versión número 27 En 27 años, nunca, nunca, absolutamente nunca hemos tenido ningún inconveniente ni con las autoridades ni situaciones que se nos hayan presentado de manera particular Ciertamente, el general que le corresponde la dirección sureste con asiento en San Pedro de Macorís fuera de su jurisdicción, porque esta jurisdicción del Facebook por vía de consecuencia pertenece a la regional Yuma, dígase, la romana, la alta gracia, el Seibo Él vino, según él, yo estaba violando y el negocio estaba violando la ley obviando que los negocios del régimen hotelero pertenecen a otro sector, el sector turístico y hotelero es propiamente dicho y la resolución que emite el Ministerio de Interior de la Policía excluye este tipo de negocios precisamente por estar en el eje que produce los mayores recursos para la República Dominicana, como sea el turismo Yo le expliqué eso, él insistía que se iba a llevar la cocina que teníamos que apagar la música y yo le dije que no la hicimos apagando y efectivamente, al final, presumo yo que entendió, primero, que estaba fuera de jurisdicción y segundo, que no estamos violando ninguna norma ¿Ateguye esta actitud, este oficial, a una desconsideración, senador? ¿Que pudiéramos catalogar esta actitud como un exceso? No, jamás cometería yo el error de darle otro matiz Hay muchos rumores, pero yo no me hago eco de esos rumores El oficial tuvo un comportamiento decente, no puedo decir lo contrario pero insistía en que yo, a pesar de ser un hacedor de ley como lo fui por 14 años él insistía que yo estaba violando la ley No hubo mayores consecuencias Él nos retiró la cocina Lógicamente, todo el que estaba aquí se sintió indignado y las cosas pasaron sin mayores consecuencias Gracias a tu abuelo Siempre uno espera que haya alguna explicación más que a mí, más que a mí a la sociedad y que no se repitan situaciones como esta porque somos, diría yo, héroes los que estamos luchando a favor del deporte y también el país está lleno de gente que tiene pequeños negocios que quiere echarlo hacia adelante y cuando uno está dentro del marco de la ley deja mucho que decir cuando una autoridad que está llamada para cumplir con la ley y proteger a los ciudadanos lo que hace es que entonces precisamente crea situaciones como esta Bien, ustedes acaban de escuchar al ex senador Rubén Darío Cruz de Rubén Toyota Estamos en el rancho Doña Cayeta un lugar paradisíaco algo hermoso, algo precioso Gracias senador, muchas gracias un honor para nosotros que usted nos haya conseguido esta entrevista exclusiva para el operativo Semana Santa Global 2023 para saber lo que pasa allá Muchas gracias Bien, señores hemos conversado con el ex senador Rubén Darío Cruz Rubén Toyota acá en las instalaciones del rancho Doña Cayeta Senador que ha sido catalogada como una persona decente prudente y son de la situación de los excesos que se deben corregir en la República Dominicana En Cámara Josué Rivera Yo quiero agradecer a mis patrocinadores al senador vicepresidente del Senado licenciado Santiago José Sorrilla que precisamente está presenciando el Petrobal Deportivo Semana Santa Tomayor Vicentillo 2023 Gracias también a la gobernadora civil de Yamagalis Goico a la diputada de la República por la provincia del sello Grey Maldonado Yo soy Luis Chalas Nosotros continuamos en esta cobertura especial en el operativo Semana Santa Global 2023 Hoy domingo desramos Regresamos a los estudios Domingo de Resurrección Retornamos a los estudios ¡Adiós!